Los consejos de mujeres africanas sobre lo que pueden hacer para mantener a sus hombres cerca reciben cientos de visitas en YouTube, pero son médicamente cuestionables e incluso peligrosos. Esto plantea preguntas sobre el papel de la mujer en la sociedad africana. Fuimos hasta Senegal para conversar con nuestros observadores y conocer qué piensan al respecto. El mercado HLM de Dakar en Senegal es conocido como el mercado de las mujeres y en un país en donde las mujeres dibujan con frecuencia sus propios vestidos para mandarlos a hacer al sastre, quiere decir que encontraremos tela, mucha tela. Está el textil tradicional de algodón encerado, conocido como wax, pero también hay pañoletas, seda bordada y no solo eso. Salam Aleikum, Aminatu. Aleikum Salam, Dere. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, estamos en el mercado de HLM en Dakar. ¿Qué estamos buscando hoy? Nada de tela, esta vez buscamos piedra de alumbre, una mantequilla de karité y otros pequeños secretos femeninos. ¿Y para qué es todo esto? Al parecer es beneficioso, vengo a explorar, no me opongo, no hay nada de malo en cuidarse. Vamos a ver. Vamos. Muy bien. Se habla mucho en YouTube sobre estos productos, ¿por qué? Porque es un lugar más anónimo que los mercados. Son productos, ya sabes, para encoger la vagina. ¿Quiénes son las mujeres que los compran, que se interesan por estos productos? Por lo general, mujeres casadas que ya han tenido un parto, que han tenido varios embarazos. Esperan recuperar una nueva virginidad porque quieren encoger su vagina, seguramente buscando complacer a su marido. En el mercado, ropa interior y lencería son exhibidos abiertamente. Es un almacén típico de ropa interior provocadora. Es lencería de verdad. Está hecha a mano. También hay Beans Beans. Es un cinturón, pero por dentro. No es como un cinturón para el pantalón. Es para el cuarto. Se pone debajo de la ropa. Pero estos no son los productos que estamos buscando. Ella dice que antes, las que vendían los Beans Beans, las perlas, tenían esos productos aquí, pero que se prohibieron. Pero dice que tal vez podamos encontrarlos en el almacén donde venden los inciensos. No tenemos suerte aquí tampoco. Pero Aminatú tiene otra pista. Al día siguiente, nos presenta a una amiga. Hoy te voy a presentar a un amigo. Oh, qué hombre. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y a usted? ¿Qué vende usted aquí? Esto es aceite de baobab. Es muy conocido. Tiene muchas propiedades para el cabello, para todo el cuerpo. Aminatú me dijo que usted tenía otros productos. Para las mujeres, sí. ¿Es cierto? Sí. Podemos verlos. En la trascienda. No todos los hombres pueden entrar. Como le decía, todo lo que tengo aquí viene de Mígera. Todo lo que tengo es a base de plantas. Todo esto es para el sexo. Normalmente vuelve a cerrar la vagina. Lo pones en la vagina, adentro de la vagina. Hay muchas, al menos en los grupos de mujeres en los que yo estoy, que hablan bastante sobre el miedo de que el hombre las deje porque no es tan igual de firmes que antes, después de los partos y eso. Se pasa de ser mujer a ser madre y los hombres deben aprender a aceptar esa idea, sobre todo en los contextos en los que el hombre puede tener varias mujeres. Senegal es en un 95% musulmán y la poligamia es legal. Se estima que alrededor del 35% de los matrimonios son polígamos. Estas cifras se están reduciendo y quiere decir que la mayor parte de los senegaleses casados tienen al menos una coesposa. María Diopzuma es una bloguera erótica. Las mujeres no se atreven a hablar sobre la sexualidad. Es un tabú. Por ejemplo, uno no puede hablar de sexualidad en frente de las madres. Tenemos un grupo en Facebook que tiene actualmente alrededor de 18 mil miembros. Con frecuencia recibimos mensajes de manera anónima. Mujeres que buscan un consejo. ¿Cómo hacer para que mi hombre se case conmigo? ¿Cómo hacer para no perderlo? ¿Cómo encoger la vagina? ¿Cómo estar más lubricada? Estas son las preguntas que nos llegan con más frecuencia. Ha visto videos sobre este tema en YouTube. Bueno, miren este video. ¿Cómo volver a ser virgen? Encoger la vagina. Entonces, ven, ya tiene más de 700 mil visitas. ¿Qué piensa usted sobre esto? Creo que es mentira. Es mentira. Es malo que como mujeres pensemos así. Si las mujeres piensan eso, solo puedo decir que mi marido se quede por mi vagina. Discúlpeme el término. Esas mismas mujeres terminan cometiendo errores, utilizando productos que muchas veces no son sanos. Las mujeres senegalesas tienen un concepto que llaman yongue. La mujer se despierta por la mañana, le prepara el desayuno a su marido, le lava la ropa, le lava los pies a su marido. Al llegar la noche, quiere tener una vida sexual totalmente plena con su marido. Es decir, que su propia vida ya no cuenta. Todo lo que importa entonces es complacer al hombre. Eso es lo que llamamos yongue. En un suburbio de Dakar, Abdulaje Ndiaye tiene un almacén pequeño, pero también vende su gama de productos por internet. Según lo que él dice, son a base de ingredientes naturales preparados según las recetas tradicionales que aprendió de su tía y que él mismo adaptó. Administra una página en Facebook y un canal en YouTube que contiene una decena de videos, entre los cuales está, por supuesto... Aunque algunas clientas hacen ellas mismas sus propias cremas. Abdulaje Ndiaye a veces lo hace por ellas. Après ça, le soir au coucher, va a mettre ça comme suppositoire dans le bazar. Je fais des coups sur internet. En même temps je fais l'interpretation, je fais du médium. Intérprete. La interprétation des règles, scientifiquement, le borde de karité a des compositions bien naturales. Il y a des principes actifs, donc qui jouent un rôle sur ça. ¿Y usted sabe cuáles son los principios activos? Bien sûr, il y a des antiseptiques, antifongiques, plusieurs principes actifs. ¿Dónde produce estos productos? ¿Aquí? De regreso en Dakar, el ginecólogo Diop explica que naturalmente, natural no siempre significa bueno para la salud. Estos productos inducidos en la vagina no sirven para encogerla. Son extremadamente peligrosos. Si uno tiene la sensación de encogimiento, se da probablemente por los vasos sanguíneos de los músculos y además está asociada a una atrofia de la mucosa vaginal. A largo plazo puede ser un factor que acelera el cáncer vaginal, puede provocar dificultades a la hora de tener un embarazo, o incluso el cáncer de cuello uterino. Para él, el principal problema es la falta de educación sexual. Hay charlatanes que pueden tener buenas intenciones, pero son igual de ignorantes que las personas a las cuales quieren informar. La educación sexual en nuestro país es relativamente tabú. Las personas no hablan de sexo en la familia. Incluso el ciclo menstrual o la regla, la gente no habla de esto en su familia. Pero en Senegal hay una mujer que habla de sexo. Es la Bajinú Go, la madrina del barrio. Sebanú Gueye es la principal Bajinú Go de Cebicotán, al sur de la capital. Esta voluntaria es enviada por el gobierno para educar a los habitantes del barrio sobre las cuestiones principales de salud y de sexualidad, como el SIDA o los embarazos precoces. Como todas las adolescentes, las niñas navegan aquí con frecuencia por Internet. ¿A veces miran cosas en YouTube, Snapchat? ¿Quién tiene una cuenta de Facebook? Voy a mostrarles a algunas youtubers marfileñas, camerunesas. Solo quiero saber si las han visto. ¿Nela Karimi? ¿Y a ella? ¿Cameroon Diva? Ah, sí. Estas niñas siguen principalmente youtubers de su edad y son demasiado jóvenes para hablar de una especie de redescubrimiento de su virginidad. Mientras que Cenabú va a rezar, las mujeres empleadas en la alcaldía dicen haber escuchado sobre estos productos. Yo personalmente no lo utilizo porque no es bueno. He visto muchos efectos secundarios y no es bueno. Yo puedo encargarme de mi hombre, pero no hasta ese punto. ¿Y cómo se encarga de su hombre? Lo complazco. Tienen una concepción diferente del yongue. La palabra yongue es dedicarle cada día a tu hombre, sorprenderlo. La manera de hablar, la manera de hacer las cosas, eso significa yongue. En la casa y en el cuarto y en todo. ¿Quiénes se benefician? ¿Son las mujeres o los hombres? Son los hombres y las mujeres. La palabra yongue asociada a las mujeres también se le dedica a los hombres. ¿Son escasos los hombres yongue? No, hay algunos. ¿Y son buenos? Son buenos. La mayor parte de los hombres senegaleses cree que son las mujeres las que deben complacerlos. Yo estoy en contra de eso. El placer es para uno, para ambos. Es recíproco. Si usted quiere ser uno de nuestros observadores, es muy fácil. La información de nuestro correo electrónico cuenta en Twitter, Facebook, WhatsApp y Viber, aparece en su pantalla. Esperamos sus fotos y sus videos para seguir contándoles la actualidad desde los ojos de un periodista aficionado. Hasta pronto.